Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, hoy les vamos a mostrar el lugar donde pues se cosecha lo que es milpa, maicillo, entonces les vamos a mostrar el lugar donde trabaja, donde trabajo, o sea vamos a ir a ver si es que de verdad le abunde el trabajo. Sí, he avanzado. Ajá, por ahí saben. No es que ando enojado porque me ven que ando así, no es eso. La verdad es que me hemos dado unos varios días de querer hacer un video así, les vamos a mostrar todo lo que uno hace también. Este callejón yo creo que ya lo conocen. Ya está conocido ya. Claro, porque nosotros aquí en veces grabamos arriba, pero ahora es diferente, ¿verdad? O sea, grabamos música, ahora es diferente, ahora no llevo guitarra, ahora... Lleva cosas, herramientas de trabajo. La verdad que uno aquí en la vida, aquí en el campo, pues ya uno empieza a llover y todo eso, pues también hay que ponerse pila uno ahí también. Para sacar sus cosechas, ¿verdad? Sembrar. Ajá, todo eso, ¿verdad Andy? Ah, ¿verdad? Y yo llevo este riesgo porque es muy viejo y me voy a mi papia a trabajar. Ah, sí, sí, la verdad que está un poco alejo, ¿verdad? Está bastante retirado. Vamos, ahorita pues vamos a esta hora, porque si hubiera esto cuando es a medio día, ¿qué regalo? Pues nosotros, este, vamos en la mañana, a trabajar en la mañana y pues ya luego ya una hora así como esta, ahorita son como las tres y media. Tres y media creo que yo que son, en la tarde, pues, porque ahorita ya el sol va bajando un poco, pues porque no le caiga todo ese gran solazo uno. Ah, pero incluso cuando se vienen a veces temprano, suda uno trabajando. Trabajando, la verdad. Trabajando. Trabajando. Ahorita se miro poco porque aquí los árboles ya están, ya reverdecidos. Ajá, ya acabo. Porque aquí cuando es verano, la verdad, hombre, es demasiado el sol. Sí, ahorita porque ya se reverdecieron, ya se vistieron, como dicen los árboles. Sí, la verdad. Ya les cayeron los primeros aguas. Sí, ahí llovió bastante. Entonces, ahorita es cuando decimos, ¿verdad? Cuando ya se ponen pilas a hacer los trabajos, a chapear, para sembrar maíz, frijol, y ya luego, pues, después, se sembran maicillos. Sí, pues, un trabajo que no es bastante, pero también que aquí en estos lados, pues... Si no se cosecha eso, no se come. Ah, en el campo, este, es como dijera yo, este, es casi ley. Sí. Que tiene uno que hacer los trabajos así para poder tener su comidita para después. Porque si no, pues, ni modo, no... No come, se muere de hambre uno. Sí, la verdad que sí. Sí, yo creo que ya va un poco cansado, José. No, sí, la verdad ya casi subimos la gran... La gran trepada. Sí, podemos ir para abajo ahí. Sí. Les vamos a mostrar un poco. Ah, pueden ver allá. Como se mira de bonito. De allá del borde es bonito también. Ah, sí. Y mostrarles ahí lo que ya subimos. Uff, este es todo lo que ya trepamos. Así no se ve tan así en el teléfono. No se mira muy, muy, pero, pero ya caminándolo así se siente ya bastante. Sí. Sí. Bueno, entonces... Sí que nos falta mucho por... Recorrer. Por recorrer. Falta bastante para llegar. ¿No ha gustado Andy? No, yo no, está hasta ahorita. El seco todavía va... Porque como está joven por ahí. Va potente. Ya uno que ya está señor, se canta rápido. Ya está el viejito, mira este sombrero, ya hombre. Pues así sale uno a... Cuando uno anda... No, así bonito es cuando uno está tocando y bailando. Tensiones así, con los pasos de Andy. Como... Ah, que sí, ve. A menos me caigo en este barranco. Como dijo una amiga, como que está jugando fútbol. Ah, un amigo dice, como que se ve divertido, dice. Pero sí, la verdad. Amigo, amiga, no me acuerdo muy bien. Pues la verdad es que... Es que como decimos, va cuando uno está tocando y todo eso así, pues... Anda con su ropita limpia y bien chaneada. Aquí está. Está manchada la camisa. Porque no se puede meter uno con la ropa limpia. Sí, ropa de trabajo. Ajá, ropa de trabajo, la verdad. Sí. Entonces, te vamos a mostrarle más adelantito. Como se mira la panorámica, creo yo. Bueno, bueno. Y bien, pues amigos. Ahorita voy grabando yo. Pues ya caminamos todo ese espacio. Desde allá abajo. Ahorita ya estamos ya en el... En el bordo. Como le llamamos. Y ahí viene Andy con su fresco. Ja, ja, ja. Ya se tomó el fresco Andy. ¿Y por qué lo tomó ya? Andaba cansado. Andaba cansado. ¿También? Güey, pero sí. Saliendo de la casa venimos ahorita y ya se cansó. Sí. Ja, ja, ja. O sea, más que todo que ganas del fresco. Andaba Andy. Y no viene muy cansado ahorita. No, ahorita no. ¿Puede hacer los pasos de baile? Sí. Quiero ver cómo los hace los pasos de baile. Uy. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ahí arriba es un plancito más bonito para que haga esos pasos de baile. Y aquí llevamos a la Marla. Ahorita acaba con todo. Dice que me va a ayudar, dice. Ja, ja, ja. No, pues ahorita... A pegar una buena sudada ahí donde trabajamos. Ah, sí, la verdad. Ahorita pues al pequeño Adriancito lo hemos dejado con la abuelita. Sí. Ahorita lo hemos dejado. Ajá, para venir a grabar así el video nosotros pues. Porque ya para subirle en todo esto. Si lo queríamos traer, pues lo traeríamos. Sí, pues la verdad que se cansa uno también. Solo a uno le cuesta subir hasta aquí y a traerlo hasta aquí. Ya es algo, ya demasiado, como se dijera, incómodo para él y también para uno. Sería muy cansado, ¿verdad? Porque incómodo que venirlo así, socando o algo así, no estaría pues. Todo va bien porque hay mucha piedrita. Ajá, mucha piedrita así y sueltita, ve. Y eso se resbala uno ahí, no hombre. Eso es peligroso. Entonces... También allá está el borde. Ajá, no, hoy sí ya se ve bonito el... ¿Cómo se llama? El... El panorama aquí. No, la verdad es una chulada aquí. Ya cuando esté más verdecito, porque ahorita empieza a llover. Pero incluso ya hay unas partes que ya se mira bien bonito. Ahorita solo grabamos el video y pues la mar le regresa a cuidarlo también. Y mira, yo me tomé fresco como mi papi lleva agua. Ajá, entonces agua vamos a tomarlo. Después... Yo me la voy a llevar. Se la lleva. Si no me la lleva, porque... ¿Donde llegamos al plan me ayuda? No, sí. Porque aquí está algo. Se la aguanta. Bueno, pase. Ayúdame, pues. Bueno, Andy me quiere colaborar. Este... Entonces... Entonces que me ayude. A llevarla. Vamos, Andy. Así lleve la chineadita. Te lo que apara y te la voy a llevar. Sí. Pues me quiere ayudar. Entonces pues... No se vaya a caer. Si siente que no aguanta, me avisa. Yo se la llevo. Pues entonces, aquí vamos caminando hasta el destino. Salgo lejos todavía. Le falta bastantito que recorrer. La verdad. Y bien, pues aquí ya estamos. Aquí es un plancito, verdad, hermano? Sí. Aquí ya se descansa uno. Aquí se descansa uno. Ya estamos más relajados. Más relajados. Aquí estamos en puro plancito. Aquí se puede observar. Aquí es plancito. Es un caminito. Pero ya subimos toda la colina. El bordo. O cerro. Como lo queramos llamar ahí. Este... Pero miren cómo se mira la naturaleza, amigos. Verdecito. Todo tan bonito, verdad? La verdad. La verdad. Es algo súper bonito ver. Cuando llegan esos tiempos así de invierno, pues la verdad es súper bonito ver todo bien reverdecido, la verdad, verdad. Nada como el verano. Todo bien seco, bien marchito. Sí, la verdad. Vamos caminando porque no... ¿Ah? El invierno es más... Es más bonito, verdad. Vamos, Andy. Vamos caminando. Porque si no, se los va a hacer muy tarde. Ya no vamos a trabajar. Ya no vamos a trabajar. No, y la verdad que yo ahí pues ya tengo unos varios días de estar trabajando ahí. Este... Pero no habíamos podido hacer el... ¿Cómo se llama? El lugar de poder este... Grabar el video. Pero sí teníamos la... ¿Cómo se llama? La inquietud. Y también por ahí vieron dos personas que me dijeron, verdad. Me escribieron ahí ya personalmente ahí en WhatsApp. Que también, por cierto, pues ahí está nuestro número de teléfono. Bueno, mi número de teléfono es... Se lo voy a decir ahí por si alguien me quiere saludar o nos quieren saludar. Este... Pues mi número es... Eh... Bueno, hay que ingresar primero el código. Que sería... 503-6018-2211. Lo vuelvo a repetir. 503-6018-2211. ¿Y el tuyo, Marley? Porque ahí la vez pasada pues me dijo una persona también ahí que por qué no lo habíamos puesto también o no lo habías dicho, verdad. Entonces puedes dar ahí tu número también. Ajá. El mío es... 75-24-81-11. ¿Puedo repetirlo más lento? 75-24-81-11. ¿Cómo dijo José? Con el código, ¿verdad? Se puede ingresar el código. 503. Ya si es de aquí de El Salvador alguna persona que nos quiera saludar pues ahí pues... Solo el número normal, verdad. Como ya todos sabemos. Pero si es otra persona de otro lugar pues ahí pues los pueden... Eh... Ingresar el código y los pueden saludar. Y algo así, verdad. Para... Para poder estar... Es bonito también, la verdad, cuando a uno los saludan. A mí ya me pasó bastantes veces que así de repente me... Me caben mensajes. Hola, buenos días. Hola, buenas noches. Este... Soy surgitora. Se siente uno lagado, la verdad. Fiat, Marley. Sí, porque... Este... Cuando así como que uno ya se... O sea, se siente bonito pues que una persona lo salude a uno, la verdad. O sea, a uno no los conoce pero... Eh... Con el... El gesto de saludarlo a uno pues... La verdad... Es... Es un gran gesto de... De cariño. De cariño, aprecio. Eh... De aprecio. Saludar a alguien... A quien que es... Este... Como pudiéramos decir... Eh... Como que pues... No le... A quien que no le gusta... No le gusta mucho contestar mensajes. A quien que dice que es muy aburrido. Estar contestando mensajes. Pero la verdad cuando... Cuando lo saluda a una persona... Así a uno pues... Un amigo... Pues la verdad se siente... Sí. Lo más... Lo más alagante es cuando le dicen a uno... Porque ahí nos... Soy de tal... Soy de tal lugar... De tal país. Ajá... Y soy suscriptor... Suscriptora o suscriptor suyo... Uy... A uno se siente bien... Bien contento la verdad... Pues que lo saludan a uno... Así personas... Así verdad... Uno no conoce pero... Pero... O sea... Se siente bonito porque... Pues... Hasta donde llega uno digamos... Sí... La verdad... Algo... Hasta... Hasta otros países pues... Lo miran... Y se siente bonito... Cuando una persona... De otro lugar... Lo saluda a uno... La verdad... Así es... Entonces continuamos el video... Aquí... Ya nos tocó que ir subiendo... Un poquito más ahí... ¿Verdad Mar? Pues la verdad... Se mira muy bonito aquí... Con la lengua de fuera... Sí... La verdad... No viene cansado Andy... Y a mí me toca subir... En la mañana... En la tarde... Y todos los días aquí... La verdad... Y hay que trabajar... Para que... Sí... Sí la verdad... Sigamos... Caminando entonces... Para mostrarles ahí... Porque aquí no se mira bien... El... El... ¿Cómo se llama? El... ¿Cómo? El paisaje... El paisaje... No se alcanza a ver... Ya de ahí... Donde... Donde subamos ahí... El... Ajá... No pues aquí... Cabal... Eso... Tienes razón Andy... Pues aquí ya... Bastantes personas... Ya chapearon... Ya... Ya fumigaron el monte... Para pues... Sembrar la... Lo que es el maíz... Eso es para el maíz... Aquí está todo... Todo aquí van a ser... Verdillos de... De milpa... Todo para esos lados allá... Esos bordos de allá... Que los vamos a enfocar un poquito más... Todo ahí... Van a ser cultivos de... De maíz... Va a haber... Va a haber maíz por ahí... Entonces... Vamos a... A mostrarles... Ya por aquí se ve bonito el... El paisaje... Sí... A poco falta... Sí... A poco falta... También la gente... Es inteligente... Y pues también... Se ponen esos trabajos... Jalar agua... Desde aquellos... Aquellos... ¿Cómo se llama? Isletillas de montañita... Que se ven allá abajo... Jalan agua... Y la echan así... En nailos... Porque ahorita... Como no ha llovido demasiado... Y ya quieren... Avanzar en su trabajo... Pues ya... Se ponen los... Los nailos... Y aquí tienen el agua... Y aquí como les digo... Ya está... Aquí ya fumigaron... Hay una parte que faltan... Pero todo aquí se va a ver bonito... Todo ese lugar que se ven ahí... Todo eso sí... Todo esto... Este va... Van a ser este... Milpas... Se va a ver bonito... Y al final... Todo esto... Sí... Cabal... No... Eso es lo más... Por eso se pone uno al trabajo... Los tamalitos... Atón... Así es... Sí... La verdad... Entonces yo creo que... Este video se nos ha hecho... Bastante largo... ¿Verdad? Creo que vamos a continuar... Con la segunda parte por ahí... Ahí... Tiene agua... Este... Se llenan de agua... Se llenan de agua... Los nailos... La gente hace todo eso... Hace como un tipo de hoy... Vamos... Vamos a enfocarlo... Si quieren... De cerquita ahí... Enfoquémoslo ahí... Para que vean... Pues ahí se puede ver... La gente hace... Hace... Hace lo que está diciendo... La marla... Hace los hoyos así... En la tierra... Y ahí... Pues cuando llueve... Ya automáticamente... Se quedan llenos... Ahorita... Les ha tocado jalar agua... Bueno... Y todos hacemos así... Hacemos un hoyo así... Y ponemos los nailos así... Para que... Ajá... Por eso... Porque así ya no anda jalando a uno... Porque ahí está uno... Allá se puede ver... Aquí le pueden enfocarnos... Ahí está... Ahí está otro... Debajo del palito... Abajo... Allá se mira otro... Ve... Ahí está otro... Ahí está otro... Ya se hay verdad... Ahí está otro... Ahí está otro... Ahí está otro... Toda la gente los pone así... Ahí está otro... Ajá... En cada... En cada... Pedazo de... De tierra digamos... Donde... En cada trabajador... En cada trabajador... Hay dos o tres nailos así... Para... Para... Es un gran avance... Ajá... Porque aquí está el agua... Esos ya tienen agua aquí... La gente tiene que bajar todo... Y para abajo... Y... Ir a jalar aguas... Palladas... Bien... Ajá... Entonces... Este... Vamos a hacer la segunda parte ahí... Donde... Donde... Vamos a... Estar ya trabajando... Porque ya se nos hizo largo el video... Perdón... Y ya no... Ni vamos a trabajar... No... Ya... Veníamos como a las 3 y media... Ya son las 4 casi ya... Las 4 son ya... Ya está el sol... Se nos ocultó ya... Bueno... Que salga un poco... Como que quiere... Quiere llover... Miren como se ve el cielo... Se ve como que quiere llover... Pero... Miren como se ve... Pero está bonito... Ya... Mejor para trabajar... Porque está opaco... La verdad... Ajá... Entonces... Creo yo que... Nos vamos a ver en un... En un próximo video... Creo que va a ser la... La siguiente parte de esto... Creo que... Hasta la próxima entonces... Verdad... Un próximo video... Continuamos con el segundo video... Así es... Entonces... Muchas bendiciones para cada uno de ustedes... Felicidades... 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 Gracias.